... Yo no sé muchas cosas, es verdad. No, digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Grítame los pájaros de Hiroshima, sus alas apelmazadas de cenizas, sus picos entreabiertos. Gritan los niños de Irak, sus manos extendidas, sus vientres apelmazados de cenizas, una flor en el pecho. ¿Quién empañó el cristal de las mañanas? ¿Quién tronchó la promesa? ¿Quién? La guerra es sostén. ¿Quién grita guerra también es sostén. Dejad que los pájaros de Nagasaki, los de Hiroshima y los niños de Irak caminen hacia la aurora de una mañana de paz. He de llamar aquí, como si aquí estuvieran. Hermanos, sabed que nuestra lucha continuará en la tierra, continuará en la fábrica, en el campo, en la calle, en la saltrera, en el cráter del cobre verde y rojo, en el carbón y su terrible cueva. Estará nuestra lucha en todas partes y en vuestro corazón estas banderas que presenciaron vuestra muerte, que se empaparon con la sangre vuestra, se multiplicarán como las hojas de la infinita primavera. Antiguos himnos, viejas canciones, palabras muertas. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! No pasarán y ya han pasado, y vosotros también habéis pasado, aunque cueste admitirlo. Puente de los franceses. Puente de los franceses, puente de nada y rota melodía. En esta noche, alta la copa, fogoso el ron, quemando gargantas, abrasando sueños. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y me pregunto, ¿qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Para qué este revivir la muerte? Puente de los franceses. Puente de los franceses. Mientras en coro repetimos palabras, fantasía en el tiempo. En algunos rostros, que la vejez desnuda, la nostalgia es más grande, irreparable. En otros, aún hay brillo de terquedad por el nefasto de los hechos. También hay rostros grabados ya de desencanto, de emboscada ironía o insistente cansancio. Puente de los franceses. Puente de los franceses, puente perdido para siempre. Y sin embargo, esta noche, comparto con vosotros la nostalgia y no os engaño uniendo mi voz a vuestro canto, pues se puede sentir. Y a veces, ¿con qué fuerza? Una feroz nostalgia de lo no vivido. Una feroz nostalgia de lo vivido y un rencor heredero de derrotas. Pero aquello coincide en mi corazón, que en estas horas, ojos ardientes, alcohol febril, es juventud para vosotros, vida sincera. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Ya frente a la historia, frente al mundo de hoy y aún peor, frente a la dura tierra que os vio nacer. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Ya silencio añoso, es ya la pura sombra, imágenes de sueño, aborida leyenda. Puente de los franceses. Puente de los franceses, con sirvido de trenes y enlazadas parejas que jamás supieron del quinto regimiento. Puente de los franceses. Puente de los franceses, también por ti pasa la vida. Y ahora os miro, emocionalmente, contemplo vuestra noche como una vaga imagen de una absurda película y os digo adiós y casi estoy llorando y casi os gritaría mientras abrazo el espíritu roto de una historia viva o tal vez lo contrario, pero igualmente triste, lágrimas inútiles, voces roncas al alba. ¿Quién soy yo para juzgaros? ¿Quién vosotros para comprenderme? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Está lloviendo en la Ciudad de México antiguos signos, viejas canciones, palabras muertas.